Si en tu computadora te dice no se detecta sistema operativo o te falta el archivo también bootmgr Significa que ese archivo se pudo haber borrado de alguna manera Tal vez por apagar la computadora jalándole el cable, apagándola así nomás Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarle el disco duro y llevarlo a una computadora de escritorio Conectarle, activarla a esa computadora a nivel de Windows Y borrarle, formatearle todo lo que tenga a nivel de Windows Todas las particiones que tenga Luego de ello, regresarlo aquí para que ya no, como ya no tiene el archivo bootmgr o la falta de ello Le instalas un CD de Windows 7 o Windows 10, lo que tú desees Y le das en instalar para que pueda instalarle los archivos de sistema otra vez Y ya no te vuelva a salir el bootmgr Acepto la licencia Atrás, personalizada Voy a usar esta parte de aquí Y ya va a copiar todos los archivos Va a copiar todos los archivos y luego ya puede funcionar O si deseas, lo instalas a otra computadora, ¿no? Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!